Hey guys, ¿cómo estáis? O sea, cuando más prisa tienes O sea, cuando más tiempo tienes para estar en un semáforo en rojo Antes se pone en verde Bueno, chao Bueno, parece que este semáforo es un poco más largo Así que voy a aprovechar Nada, como os decía, voy a hacerme el pelo blanco de una vez ya Así que bueno, estoy de camino a Urban Colors La peluquería a la que fui la otra vez Pincha aquí y verás el vídeo Y nada, poco más que os iré contando a ver lo que me van poniendo y todo eso Y veréis el resultado final Así que cruzad conmigo los dedos Y decir, por favor, que se le quede blanco a Lorena Y así será He encontrado sitio en la puerta Y no me lo creo Porque esta zona tiene pinta de ser un poco Pues eso Transitada Así que nada, voy a coger las cosas Estoy nerviosa, no sé Me apetece, estoy como un poco activa Porque he hecho el cardio hoy Y claro, por eso no me da tiempo Es que siempre voy ahí con el labora pegado en el culo Son las 15 Así que bueno, tampoco está tan mal Pues como veis ya ha empezado todo Y ya tengo media cabeza blanca Me han puesto la decoloración con el tratamiento de Careplex en las raíces Y ahora me han bajado un poquito más hacia abajo El tema es que tengo el pelo muy fino Lo tengo muy seco De todos los tintes y todos los tratamientos Así que bueno A ver Cómo queda esta cosa Aquí estamos con el lavado El primer lavado Ahora es cuando sale el amarillo ese Pero no hemos acabado No hemos acabado, ¿no? Bueno pues al final he decidido hacérmelo lila Porque me han dicho que blanco no Así que lila Estamos aquí con el matiz Y como lo tengo en plan rubio así agranjado pollete Pues estamos matizando para matar todo esto Pues ahora sí, último lavado A ver cómo queda esto A ver si se está como así un poco gris Ya hemos terminado Ya tengo el pelo recogido Porque es que me lo han secado al aire Y ya está Porque me voy corriendo a otro sitio Que ahora mismo os voy a comentar Me lo voy a soltar porque así lo veis No está blanco del todo Ese blanco nuclear que quiero Está pues sigue estando un poquito rubio Sí que tiene zonas que están muy blancas Pero no del todo Voy a sumarme así Me veis así también en el coche No, lo he dicho No está del todo Y es que aún falta Me han dicho que faltaría una vez más Que fuese allí Así que he cogido cita Y voy a terminarlo la semana que viene Y bueno Ellos creen Y yo espero que sea también ya la última Y me lo van a hacer Lo que es esta zona más de abajo Que está más oscura Porque lo que han hecho es centrarse también En la raíz Para arrastrar todo lo que tenía de raíz Y demás Y una vez ya lo hemos conseguido Quieren centrarse en lo que es la parte de abajo Así que espero que sea la última vez Que voy a la peluquería Para hacerme el pelo blanco Porque lo quiero ya Es que son ya anchas Lo quiero Voy a ver para que me veáis aquí Aquí se me ve más Lo tengo Es como un rubio muy platino Casi blanco Pero no es blanco Esta parte de aquí Sigue estando un poquito Oscura Lo veis verdad Luego por aquí Esta zona ya viene siendo más blanca La raíz es prácticamente casi blanca Las cejas son prácticamente negras Que me has hecho que aclarar un poquito Pero bueno Ya veremos a ver Cómo acaba esto Me han vuelto a poner el tratamiento de Careplex 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 O como se diga Careplex Y nada Os voy a dejar aquí abajo Cómo se llama Aunque ya lo he dicho Que es Urban Colors Y está aquí en Valencia En la calle Góngora Y nada Nos vamos a ver la semana que viene No sé si lo subiré la semana que viene O qué semana Pero subiré un vídeo Con el último toque A este pelo Y nada ¿Qué os voy a contar ahora? Pues que me voy a hacer Un lifting De pestañas Así que Os voy a cortar La retransmisión Y me voy a ir Al gabinete de Isabel Y allí Me va a hacer Lo que es el lifting De pestañas Que no es Extensiones de pestañas No es Así que os voy a cortar Voy a cortar aquí ya todo Y voy a hacer un nuevo vlog Para que así Tenga más material Y tengáis vosotros Más contenido Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos En el próximo vídeo Que ya sabéis que será El lifting de pestañas Chao ¡Gracias! Gracias por ver el video.